Soy parte de la organización Padres Activos y estamos trabajando siempre para ayudar a nuestros emprendedores. Los invitamos a que nos apoyen a todos nuestros emprendedores que cada mes nos reunimos a hacer lo que es el agromercado aquí en Santiago de la Frontera. Ahora estamos juntamente con el puro alcalde Jorge Castro, por Santana Oeste, donde también él ha dado sus palabras y nos respalda nuestro trabajo. Y ese es un paso más que hemos dado como organización y nos hace ver que estamos mejorando nuestras comunidades y así vamos a mejorar y seguir mejorando nuestro país de Salvador. Así que estamos unidos a nuestro presidente, a aquellas personas que nos apoyan, a la diáspora. Un saludo pues a Padres Activos hasta Los Ángeles, California, donde están los temas de la organización. Y invitamos a todos a seguir pues este camino que hemos emprendido y lo vamos a hacer todos juntos como comunidades, como país. Así que nuestra misión es esta, ¿verdad? Apoyar a los emprendedores porque no es igual darle ya la comida, sino que ellos puedan ganársela, ellos pueden invertir y puedan así tener más ganancias y beneficiar más a su familia. Bueno, estas actividades realmente son importantes porque es una manera de conectar precisamente con la necesidad, con esa sensibilidad que tiene la población y ahí es donde recolectamos las necesidades, la urgencia en cuanto a ese, digamos, listado de necesidades que tienen las diferentes actividades. Y para nosotros es importantísimo porque si estamos compitiendo por una alcaldía de parte de Nuevas Ideas dentro de este plan de relación que tiene el presidente Nadir Buquerque, obviamente queremos hacerlo de la mejor manera posible y para eso no necesitamos, imagínense ustedes, si venimos el primer día ya de alcalde a empezar a conocer las sensibilidades. No, necesitamos conocer esas necesidades desde antes para poder tener una planificación responsable y poder tratar de llevar a las comunidades a otro nivel mejor. Las alcaldías claramente no han tenido empleados públicos funcionales, sino que hay un empleado para cada cosa, yo creo que el empleado debe hacer muchas cosas, debe tener muchas funciones porque estamos al servicio de la población, pero esto es parte de un corredor fronterizo, entonces dentro del plan que traemos es un proyecto megaturístico vinculado al agro, entonces tenemos ya la planeación de cómo vamos a traer a los turistas hacia la zona, para hacer agro, para hacer también cuestiones de emprendedores como la que estamos viendo aquí, pero para que tengan muchos turistas a comprarle a la gente y la gente pueda diversificarse. Pero también traemos una alcaldía con visión empresarial hacia el mismo estado, ¿qué quiere decir eso? Ah bueno, que la alcaldía le va a vender servicios al estado, no a la población, al estado. Entonces vamos a tener por ejemplo maquinaria para poder arreglar las calles, pero esas maquinarias también las vamos a poner al servicio del MOP por ejemplo, pero les vamos a vender el servicio. Ahora, dentro del proyecto turístico nosotros queremos que la gente local sea la que disfrute del proyecto, no gente de otros lados, porque a veces viene gente de otros países como Guatemala, como Honduras a disfrutar o a ejercer el comercio y roban digamos la actividad mercantil como en el caso de Ataco, usted ve en Ataco, quienes tienen los negocios son Chapines y Hondureños, y la gente de ahí no lo tiene, aquí queremos que sea gente de acá.